Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video para que se haga viral, se haga tendencia o alcancemos más público. Señores, el presidente Nayib Bukele los ha dejado al descubierto, los ha desmentido y ha dicho la mera verdad. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Pero antes que todo, veamos. Autoridades detienen a pandillero homicida deportado de Estados Unidos. El sujeto huyó hacia Estados Unidos luego de haber asesinado a otro criminal por distribuir drogas sin autorización de la pandilla. El terrorista señalado de homicidio fue recibido por las autoridades de la Policía Nacional Civil al momento de ser deportado desde los Estados Unidos, país al que huyó para evitar la justicia, pero donde fue interceptado y puesto bajo arresto. El detenido responde a nombre de Moisés Antonio Chávez Figueroa, alias El Mollejón, quien es perfilado como miembro activo de la pandilla MS con grado de homeboy y responsable de darle la nuca a otro criminal que distribuía drogas sin autorización de la pandilla dominante en Chalchoapa. Este crimen ocurrió en el pasado año 2016. Desde ese momento, Chávez Figueroa huyó hacia Estados Unidos para evadir las autoridades. De igual forma, las autoridades policiales aseguran que cuenta con antecedentes por homicidio agravado, extorsión agravada, organizaciones terroristas y robo agravado. Chávez Figueroa fue recibido este viernes por las autoridades policiales y será entregado a los tribunales correspondientes para luego cumplir su condena por los crímenes en el centro del confinamiento del terrorismo CEDCO. Y ahí está, ahí miran ustedes que lo tienen capturado a este pícaro, ¿verdad? Son las noticias, ¿verdad?, que trae. Y también ya les hablé del operativo, del otro dominicano, del otro pandillero que capturaron y un montón de capturas que han habido en lo que es en este día, fin de semana en El Salvador. También a este, capturan a pandilleros traficantes de drogas en Ilopango. El sujeto se dedicaba a la venta de drogas para financiar a las pandillas. Imagínense ustedes. Así que la policía confirmó el viernes por la tarde la captura de un miembro de grupos de pandillas dedicados a la venta de tráfico de drogas para el financiamiento de la estructura terrorista en el país. Ahí está. Se trata de Melvin Giovanni Guardado Jiménez, alias El Pito, de la 18 Revolucionario. Este pandillero se dedicaba a vender y a distribuir, ya saben ustedes, el veneno que tanto jode a la población. Bueno, el presidente Nayib Bukele colocó un video en el cual me gustaría compartirlo con ustedes y traemos mucho relacionado a ese tema, donde pone lo que antes era el país en manos del FMLN y que ellos decían que era imposible detener la delincuente. Como lo decía el expresidente Mauricio Funes, ningún gobierno ha salido bien en el tema de seguridad, porque el país es inseguro desde hace muchas décadas. Este día inicia la nueva historia que vamos a escribir juntos. ¡Vamos! 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 Y andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Seguro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. ¡Vamos! Bueno, ahí pudieron ver ustedes el video donde el presidente Nadine Busquets le coloca todos los logros hechos en su gobierno. Y en lo cual ustedes vieron cómo el señor Sánchez Serén decía de que ningún presidente había salido bien en materia de seguridad. Pues acá, miren lo que dijo Esperancito correspondiente al presidente. Ya va a ver. No es el pueblo el que quería la reelección, dice. Es que el premio nada más a la opción que le da la seguridad. Y es lo que había. Punto. O sea, no había otro. Y la oposición que le hace el gran favor, ¿vea? Porque le pone candidatos que no tenían posibilidades de competir en lo absoluto. O sea, que aparte de que él había hecho un buen papel en el producto de la seguridad, que es un resultado innegable, había hecho eso, no tenías competencia. Sí, en definitiva. Entonces, y si yo solo te pongo eso, ¿qué vas a hacer? Sí. Vaya, pero es que me estoy acordando. Que siga mejor este. Pero es que me estoy acordando de lo que dijo el vicerector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana UCA, Omar Serrano, cuando en una de las conferencias de prensa para divulgar encuestas, dijo que había un vínculo afectivo entre el pueblo y el presidente Bukele y que eso lo blindaba. Es agradecimiento. Es que, Natán, yo incluso se lo digo a mucha gente de oposición que no vive en los lugares donde ha estado controlado por las maras. Porque a esa gente, hay gente que le ponían los casos de que, mira, este señor que es un zapatero que vive ahí en la zona de Soyapango, está feliz y dice que va a votar por el presidente Bukele a pesar de que uno de sus hijos ha sido capturado. Y la gente dice, ¿y por qué? ¿Cómo es posible eso? Pues es que le dice, mire, es que lo que nos han quitado de encima no tiene idea de lo que representa en nuestro futuro. Y mi hijo es inocente y va a salir libre en algún momento. Es cierto, se lo llevaron, lo capturaron, pero va a salir libre en algún momento. Ese tipo de pensamiento por parte de esas gentes que viven en esos lugares deprimidos, donde viven las mayorías de la población que estaban bajo el asedio de las pandillas, el presidente les ha hecho un gran favor. O sea, de verdad, hay agradecimiento del ciudadano y por eso votó el ciudadano como votó. Porque les quitaron un gran problema que tenía encima, una gran carga que tenían encima y eso hay que reconocerlo, o sea, eso es innegable. Vaya, ahora resulta que al presidente nomás lo votaron por la seguridad, nada más por eso. O sea, que el presidente no ha hecho nada más por el país. No ha levantado el turismo, no le ha devuelto la dignidad a la población, no le ha limpiado la imagen al pueblo salvadoreño, no ha invertido y ha mejorado el sistema educativo, no ha invertido y ha mejorado el sistema, ¿cómo le puedo decir? El sistema de salud, o sea, estos quieren ver que el presidente es presidente nomás, nomás por los logros obtenidos en materia de seguridad. No, simplemente también porque el pueblo no quería arena y el FMLN más en el poder. Así de sencillo, no le demos paja. Así que esta gente, mira, qué esperancito, de repente da unos análisis más o menos, pero a veces se le va la piscucha al maestro, a veces se le va la onda, se le va la cuareta. Pero veamos, tengo otro videíto por acá, aquellos que le llaman, incluso le siguen llamando dictador al presidente de la república, cuando ni por cerca es dictador. Ya que recuerden que el presidente ha sido tan tolerante que lo han insultado, le han dicho hasta, le han insultado a la mujer, a la, a la, perdón, a la esposa, a sus hijas, le han hecho marcha todo su periodo y no ha salido a remeter contra nadie, ni mucho menos decir que va a demandar, porque es tolerante y aún así le llaman dictador. Veamos lo que dijo este señor que van a ver acá, que dice él, llámelo a dictador si vos querés, pero ninguno de esos dos que son, o sea, Nicaragua, Venezuela o Cuba, que son los verdaderos dictadores, tienen el 94% de aprobación del pueblo salvadoreño. Vamos a ver, miren. Y ninguno ha recibido 83%, de 85% de la votación en elecciones que todos han dicho han sido justas y limpias, que fueron canteadas por el Tribunal Supremo Electoral, eso es otra cosa. Pero no hay nadie de ninguno de los observadores que está diciendo fraude. Entonces, ¿qué significa eso? Que 85% de los que fueron a votar, votaron por el presidente. Decime, contame de alguna dictadura de esas de verdad alrededor del mundo, donde ha habido ese volumen de gente votando por ellos, en elecciones libres y limpias. Y en estas elecciones tuvimos una gran cantidad de candidatos, desde los que ofrecían sopa de patas hasta los que ofrecían corvos y de todo. Cumas y... Cumas. Cumas y... ¿Pero qué? La gente los evaluó a todos y dijo, no, no, gracias. Yo quiero al presidente Bukele, porque él está trabajando ese artículo sagrado de la Constitución. Y para mí, sí, yo no aprobaría como ciudadano que me cambien ese artículo y yo el primero. Porque esas cinco obligaciones del Estado no son negociables. O sea, se te vuelven la base para todos los demás artículos de la Constitución. Y para toda tu actuación como ciudadano o como funcionario. Entonces, una revocatoria de mandato, que no hayas cumplido uno de los cinco, se te cae. Va, me gustó lo que dijo. Llamarle como querás. Pero ninguno con los que lo manchan al presidente ha tenido la capacidad de obtener el apoyo como el presidente de la República, Nayib Bukele. Sabemos que en Nicaragua las elecciones son fraudulentas. En Venezuela también. E incluso en esos partidos, en esos países, tienden a meter presos aquellos candidatos que son potencialmente peligro para ellos y que tienen arrastre de población. Hemos visto como Nicaragua mete presos a sus contendientes, a sus rivales más fuertes. Lo mismo Nicaragua. Porque no quieren tener competencia. En El Salvador, el presidente no ha metido a nadie preso. Todos compitieron para las elecciones. Simplemente lo que tenían que hacer es convencer a sus lectores o al pueblo para que votara por ellos. Pero como el pueblo ya había tomado una decisión contundente, que no querían a nadie más en el poder, sino al presidente de la República, Nayib Bukele, porque estos que se estaban postulando venían de dos partidos corruptos, nefastos, como ARENA y el FMLN, que gobernaron el país por 30 años. Y en lo cual, en vez de favorecer al pueblo con leyes o reformas, lo que se hicieron fue favorecer a sus amigos, a sus cheros, a los riquillos, y lo peor de todo, al crimen organizado, aquel que tenía arrodillado y suyogado a un pueblo. Por eso, y muchas cosas más, el pueblo no quería ningún candidato que viniera de ARENA, ni el FMLN, ni los otros partidos sumergentes que no sirven para nada, como el partido Vamos y Nuestro Tiempo. El pueblo sabía lo que quería, y el pueblo quería en un segundo periodo al presidente de la República, Nayib Bukele. Ahora bien, también en el análisis que hubo en Diálogo 21 con Ernesto López, los señores que conocen de esta materia de seguridad, también dieron sus declaraciones correspondientes a la vigencia del régimen de excepción en nuestro querido país, El Salvador. Veamos. Somos mayoría. Sobre todo en esta evaluación, a dos años de haberse implementado el régimen de excepción, con características muy positivas en cuanto a la coordinación que existe entre las instituciones y el resultado que se obtiene hoy en día. Hemos hecho un análisis bien interesante, pero decía en este caso, Luis, que te parecía interesante hacer un análisis también sobre el estado motivacional, el estado de apoyo, que estas instituciones a la hora de concatenar esfuerzos y coordinar planes, de alguna manera se vuelven mucho más efectivos. Te preguntaba, ¿se sienten quizás a criterio de ustedes más motivados? No, indudablemente, porque no está equilibrado. Si tú estás en el trabajo, te exigen un esfuerzo todavía aún mayor y no te van a dar un beneficio, ya sea económico, inclusive las herramientas técnicas para ejercerlo. Por ejemplo, hemos visto cómo a nivel gubernamental los empleados que trabajan tanto en la Policía General Civil, Fuerza Armada, centros penales, todas estas instituciones, han tenido inclusive bonos adicionales a su salario. Es decir, ese incentivo económico, que es sumamente importante para cualquier persona que elabora, obviamente, cuando en el pasado se les había negado. Y mira, es una cuestión tan desproporcional que cuando en su momento gobernaba el FMLN, quedó hasta grabado cuando le preguntaron al señor Ortiz, que era vicepresidente, sobre las quejas de los policías. ¿Qué dijo él? Que si quieren, busquen su otro trabajo. Esa fue la respuesta del vicepresidente en su momento, en aquel entonces. Ahora ves algo totalmente diferente, los incentivos laborales, económicos, salariales, y paralelos al salario también, y también el equipamiento que se le ha brindado a la Fuerza Armada y a la Policía. Es decir, esa dignificación del trabajo en seguridad, cuando realmente se exponían a un flagelo complejo como eran las pandillas. Sí, sí, y lo que veías tú reflejado en sus rostros era hasta aflicción. ¿Cuántos de agentes policiales no tuvieron que emigrar? Se llegó a un nivel que a policías los desplazaban de sus viviendas, las mismas pandillas, a los mismos policías. Es decir, y cuando la población civil veía eso, decía, entonces, ¿en quién voy a confiar? Si a la misma policía los hacen huir las pandillas. Entonces, ahora vemos un cambio radical para bien, para el país y para estas personas que se desempeñan en seguridad pública también. Por eso es que la confianza de la población ha aumentado, se ha acrecentado. Mira qué diferencia. Cuando estaba la administración anterior, inclusive el fiscal anterior, hubo una campaña en la fiscalía de denuncia a las extorsiones. Pero la gente no lo hacía. ¿Por qué? Porque lo que mencionábamos en el primer segmento, que la concepción era de que los detenían a los pandilleros y que a los tres días iban a salir libres. Que de todas maneras hay policías que les colaboraban y la gente no denunciaba. Pero tuviste que hacer una reforma bien estructural en su núcleo institucional para que la gente se motivara a denunciar a los pandilleros en la policía. Y también a que creciera esa credibilidad. A tal grado que las encuestas, la Fuerza Armada y la Policía son instituciones altamente bien evaluadas en el país. A ver, antes era la policía la única que era, perdón, la Fuerza Armada la que era mejor evaluada. Y siempre había una gran diferencia. Lo que está hablando el señor es muy cierto. Ahora, en gobierno del presidente Nayib Bukele, las cosas han empoderado al pueblo. Donde la gente ya no tiene miedo de llamar. ¿Usted cree que antes la gente iba a tener valor de agarrar un teléfono, grabar al delincuente, el pandillero cuando llegara a cobrar la renta y subirle a las redes sociales? Jamás lo hubieran hecho. Porque sabía que desde ese momento firmaban su carta, ya saben de qué. Y también corría peligro toda la familia. E incluso, aunque no, aunque no lo subieran a las redes sociales y fueran a poner la denuncia, pues los policías estaban aliados con la pandilla. Y le avisaban a la población y le avisaban a los pandilleros quienes habían llegado a ponerles el dedo o a poner la denuncia. Ahora el pueblo se ha empoderado. El pueblo no tiene miedo. El pueblo denuncia en redes sociales, sube fotos, videos, llama, se expresa libremente. ¿Por qué? Porque saben que ahora hay un gobierno y una autoridad que respalda al pueblo y no a los delincuentes como lo hacía ARENA y el FMLN, que en vez de proteger al pueblo, protegían a los delincuentes desgraciados que tanto daño le hicieron a nuestro pueblo salvadoreño. Pero eso ya se acabó, señores. La gente decía, ¿cómo es que voy a estar con la policía y la Fuerza Armada si la Fuerza Armada es mejor que la policía? Por un sinnúmero de cosas. Ahora, yo enfoco esa motivación de dos aspectos, obviamente por mi formación, por mi otra carrera. Es que no solamente es como yo me veo, como yo presento, sino el respaldo que se me da en mi retribución y el respaldo que me da mi presidente. Antes lo mandaban a uno a trabajar con lo que se tuviese. Mira, resolvé, porque esas eran las famosas, las resolvé como podás. Y luego lo otro era con lo que tuviésemos. Pero lo dices con mucha propiedad porque tú dices... Así es, entonces... Esa carrera, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora se les está motivando de una manera diferente en la cual incluso cuando vemos a policías con habituallamiento todavía superior, por ejemplo, con los batones, con las botas que quieren algo mejor, ellos lo pueden comprar o les ayuda a las mismas personas en el extranjero, parientes, están orgullosas de sus hermanos, parientes, policías y les ayudan. Pero ahí hay que sumarle algo más. Hay que siempre estar atento con lo que es, por ejemplo, la orden que se da. Si se les suspende la licencia para un signo... Bueno, lo vamos a dar hasta ahí. ¿Qué piensa usted de lo que dijo el otro panelista antes de esto? Que llámenle como quieran al presidente el dictador. Pero ninguno de estos dictadores, como Daniel Ortega o Nicolás Maduro, van a obtener el apoyo que ha tenido el presidente. Y hay una gran diferencia que el presidente no persigue a sus rivales o contendientes políticos que van a una elección. Él los deja que se postulen y que sea el pueblo quien decida si él o no. No, aparte que ha tenido tolerancia, como he dicho yo, en diferentes ocasiones que han denigrado a su familia. Ahora el presidente está dando clases. ¿Le gusta el FMLN o no? Por ejemplo, el presidente Nayib Bukele es mejor que los dictadores de Nicolás Maduro y que Daniel Ortega. Aunque no le gusta a Daniel Ortega que le digan sus verdades, el presidente es el mejor evaluado a nivel mundial. Y a nivel regional se mantiene encabezando los primeros lugares por la forma de gobernar y en la forma, ¿cómo le puedo decir? En la forma de traer los logros para el pueblo salvadoreño. Así que los voy dejando. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto, no te cuesta nada. Hace poquito hicimos un en vivo donde se tituló, le dieron donde más le duele la claudio. Búscame en mi segundo canal, es de gratis, es de choto. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. Así que nos vemos y... ¡Salud, Lulu!